Son las bailanitas que cantamos en abril, hoy por serie de gustantos te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que amaneció que los paparíos cantan la luna y hacen el flor. Y la llana de la mañana, en que el reino ha salido a ser. Venimos todos con gusto y placer a felicidades. Bienvenidos todos con gusto y placer a experiencias. al cielo y a la luz del día a los días te levantaste de la mañana y la fe ya amaneció en las estrellas del cielo quisiera abrazar de vos unas para saludarte y otras para decir adiós y otras para decir adiós y todas las celebraciones en las estrellas del cielo y otras para decir adiós y otras para decir adiós y muchas gracias ¡BRAVO!